Resumen AR, las noticias más importantes de la Iglesia Católica y la Orden de Agustinos Recoletos. Desde mayo de este año, el Agustino Recoleto, Edi Polo, vicario provincial de los Agustinos Recoletos en Venezuela, es también presidente de CONVER, la conferencia que agrupa a los religiosos y religiosas que se encuentran en el país. En estos meses, su trabajo, además de su responsabilidad, se han incrementado al mismo tiempo que sus ganas de superar la grave crisis venezolana. Venezuela en este momento está pasando una grave crisis económica, política, social y cultural que repercute en la vida cotidiana de la gente que busca diariamente distintas fórmulas para solventar problemas como la alimentación. Ante esta situación, muchos venezolanos han decidido marcharse del país, pero los que se quedan lo hacen con desánimo. Se respira conformismo, algunos ya viven acostumbrados a esta situación, apunta el vicario Recoleto. El sacerdote filipino Jerry Orbos se encomendó a San Ezequiel Moreno para superar el cáncer de pulmón que le fue diagnosticado en 2018, que gracias a su intercesión, a los tratamientos médicos y a su alegría constante, lo superó. Orbos no había oído hablar del santo Agustino Recoleto. Realmente no lo conocía, afirma el sacerdote, hasta que alguien le regaló una imagen de San Ezequiel, conocido como el protector de los enfermos de cáncer. A través de este cáncer conocía a San Ezequiel Moreno, afirmó. El sacerdote ha pasado de paciente a defensor. Ahora es embajador de Hope From Within, una campaña contra el cáncer de pulmón que tiene en Filipinas el mayor índice de mortalidad, más de 15.000 muertes al año. La Orden de Agustino Recoletos cuenta con un nuevo presbítero. El Agustino Recoleto, Juan Ferreira Rodríguez de Almeida, recibió el sacerdocio el pasado sábado 7 de septiembre en la Parroquia San Juan Bautista de Muki, Brasil, ciudad donde nació y comenzará desempeñando su labor pastoral en Belém do Pará. En la misa de ordenación participó el prior provincial de la provincia Santo Tomás de Villanueva, Miguel Ángel Hernández. Le pido al señor que sea capaz de difundir la alegría de seguirlo y que sea su instrumento en la evangelización, declaró el nuevo sacerdote. El pasado miércoles 11 de septiembre, el prior general de los Agustinos Recoletos, Fray Miguel Miró, realizó la visita general de renovación a la comunidad que vive en el Templo de la Candelaria y antiguo colegio agustiniano Centro, una de las casas históricas de la recolección agustiniana en Colombia, donde vivieron personajes ilustres religiosos como San Ezequiel Moreno, obispo de Casanare y Pasto, y Fray Sebastián López de Murga, fundador de las hermanas Agustina Recoletas de los Enfermos. El padre Miró se reunió con los feligreses y con los empleados de la casa, agradeciéndoles el trabajo que realizan con los religiosos, y los invitó a seguir construyendo comunidad y a trabajar unidos en todo lo que realizan, según el carisma Agustino Recoleto. El Colegio Cristo Rey en Caracas, Venezuela, ha acogido 32 religiosos de la Vicaría de la Provincia Santo Tomás de Vilanova, en Venezuela, que se congregaron el pasado 13 de septiembre de 2019 para un día de formación permanente sobre el tema Protección y Prevención de la Infancia y de la Adolescencia en la Orden de Agustino Recoletos. Provenientes de diversas ciudades y ministerios en Venezuela, los frailes acompañaron la formación dirigida por Fray Daniel Medina, vicario de Argentina y presidente de la Comisión de Protección de la Orden. Recordemos que el Papa Francisco insiste en el tema de abuso a menores y la Orden de Agustino Recoletos igualmente ha decidido afrontarlo de modo integral, sobre todo desde la prevención, que es responsabilidad de todos, sacerdotes, religiosos, profesores, voluntarios, feligreses, en los ámbitos de las parroquias, de los colegios y de los ministerios donde la gente confía a sus hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!